Bienvenidos a una sesión más de Toastmasters, donde los líderes se hacen. Qué bonito y qué padre es podernos ver aquí todos unidos de nueva cuenta, practicando como cada semana nuestras habilidades no sólo de comunicación, sino liderazgo. Comunicación porque aprendemos a hablar, a manejar la cámara, a expresarnos y a responder de manera hábil y pronta. Y liderazgo porque necesitamos estar en el momento adecuado. Así que ahora me gustaría recordar brevemente de qué consiste Toastmasters, pero esto sin leer la agenda. Por eso voy a retar a que nuestro compañero Ignacio lo haga con tus propias palabras, Ignacio. ¿Qué es Toastmasters? Toastmasters es una compañera que nos ha ayudado a crecer. Toastmasters está en 145 países y nos ayuda a desarrollarnos, a ser buenos oradores e impulsarnos, darnos las herramientas para crecer y ser mejores. Así es, crecer y ser mejores. Creo que es la esencia de Toastmasters y con esas palabras que has elegido sabiamente se representa. Pero también hay que recordar que no somos un barco a la deriva, tenemos un objetivo, una misión. La visión y misión de Toastmasters es ayudar a la gente a desarrollar su potencial en lo que es el liderazgo, la comunicación verbal y la no verbal. Los valores más importantes de Toastmasters son el respeto, la integridad, el servicio a los demás y, si más no recuerdo, la dedicación. Esos son los valores que manejamos en Toastmasters. Cedo la palabra al Toastmasters. Muchísimas gracias y me robaste ese apartado porque se lo iba a delegar hace rato. Te saludaron, Cintia. Ahora me gustaría recordarles que cada sesión está dividida en tres grandes etapas. En la primera, los discursos preparados en donde los socios estuvieron en sus casas, en sus trabajos, realizando su ensayo, lo que van a compartirnos, lo practican una y otra vez y vienen y lo presentan. Posteriormente, en la tercera etapa, que es la evaluación, alguien los examina, los escucha y le ofrece retroalimentación con la intención y con base al respeto, ese valor importante de Toastmasters, de ayudarle a crecer. Es como mirarse al espejo. Y en la segunda etapa que no mencioné, es la etapa de los discursos improvisados, que realmente se llaman Table Topics, en donde el director trata de motivar a la agilidad mental. Así que ahora me gustaría que iniciemos en la primera fase, los discursos preparados, en donde nuestro compañero, Carlos Cortés, nos va a compartir un discurso. Así que le pediría a su evaluador, Ignacio, que nos recuerde cuál es el objetivo u objetivos que Carlos persiguirá en esta tarde. Claro que sí. Los objetivos, señor compañero Carlos Cortés, mi bien amado y presidente, es que presente un discurso de cualquier tema, va a recibir comentarios y los aplicará para un segundo discurso. Y antes de que se presente Carlos, me gustaría presentar a mi equipo de evaluación. Hoy ando con muchas energías y tropezando. Créanme, parte del aprendizaje es caerse y volverse a levantar. Así que me gustaría preguntar a nuestro director de tópicos, si nos pudiera compartir un poco sobre cuál es el alcance de esa función, en qué consiste la dirección de tópicos. Cintia Cerrato, por favor. En esta ocasión me toca ser su directora de tópicos y para esta sesión de Table Topics les traigo unas preguntas muy interesantes, un poco, un poquito nada más complicadas, que las obtuve del libro de IELTS de Cambridge, versión 15. Estas preguntas las dejarán pensando a todos y lo que quiero que expresen aquí son sus opiniones, que nos compartan sus respuestas de una manera clara y obviamente respondiendo a las preguntas que les voy a estar haciendo. Estoy seguro que van a estar bastante divertidas y serán un reto. Y supongo que son evaluadas por el evaluador de tópicos. Aquí dice Ignacio, ¿en qué consiste esa misteriosa función? Esta evaluación es sencilla. En esta evaluación nos tomará de uno a dos minutos. Bueno, el discurso será de uno a dos minutos. Y en eso de uno a dos minutos tendremos que dar una introducción, un desarrollo y un desenvase general. Así de sencillo, más no puede ser. De esa palabra a nuestro evaluador general. Muchísimas gracias, Ignacio. Y otra de las funciones vitales de estas sesiones es el evaluador gramatical, que por hoy estará fusionado con el contador de moletillas. Así que, Carlos Sarana, te pediré de favor que nos recuerdes en qué consisten estas dos retadoras funciones. Liberosis. Liberosis es esta situación en la que deseamos que las cosas y las situaciones nos importen menos. Así que, hoy, mi estimado Toastmaster, si se te fue un poquito la secuencia de la sesión, liberosis, que no te importe. Esa es la palabra de la semana, además, el día de hoy. No te preocupes, liberosis, que no te importe tanto. Y tenemos nuestra frase de la semana también, que es, es más importante hacer lo que es estratégicamente correcto que lo que es inmediatamente rentable. Es una frase de Philip Cutler, un economista norteamericano, y los invito a que hagan lo que es estratégicamente correcto más que lo que es inmediatamente rentable. El día de hoy, como su evaluador gramatical, voy a estar poniendo mucha atención a la manera en la que utilizan el lenguaje para ofrecerles alternativas con las que puedan darse a entender de mejor manera y también para reconocer cuando hagan un uso excepcional del lenguaje. Al final de la sesión les daré un reporte gramatical con estas observaciones y también tengo el día de hoy esa función tan especial que es el conteo de multillas, que es otro pequeño grano que nos ayuda a hablar mejor, al quitar todas esas frases o expresiones que tenemos nada más de relleno en nuestro lenguaje. expresiones como quedarnos dudando, como utilizar una y otra vez la palabra y, 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 que es mi muletilla personal, que espero irme la quitando. así como frases o palabras que simplemente tenemos de relleno y que no aportan mucho a nuestro discurso más que ayudarnos a hacer una transición a la velocidad de la luz dentro de nuestras mentes. y como nuestras mentes trabajan a la velocidad de la luz, no las necesitamos realmente, voy a estarlas contando para brindarnos esa oportunidad de quitarlas de nuestro lenguaje. Esa va a ser mi función, van a ser mis funciones el día de hoy. Así que regreso con usted, evaluador general. Si en la vida algo te sale mal y no logras tener éxito en corto plazo, liberoris, ¿es correcto? Liberoris. Liberosis. Liberosis. Calmados, que te valga liberosis. Me encanta esa palabra, me la voy a aprender. Y por último, otra función, no menos vital, que es el manejo de los tiempos. El director de tiempos, Carlos Cortés, nos va a compartir de qué trata eso. Muchas gracias. Nos han enseñado que el tiempo es lo más importante y tiene razón. El tiempo es el único recurso no renovable y que no podemos comprar. Por eso, la importancia del tiempo en nuestras participaciones. En el discurso preparado, se llevará de cinco a siete minutos. Al minuto cinco, se colocará la pantalla en verde. Al minuto seis, en color amarillo. Al minuto siete, en color en rojo. Y tendrá el participante 30 segundos para terminar su participación. En cuanto a lo que son los tópicos improvisados o table topics, marca registrada. La intervención es de un minuto a dos minutos. Al minuto, se colocará en color verde. Al minuto y medio, en color amarillo, la pantalla. Y a los dos minutos, en color rojo, teniendo como máximo 30 segundos para terminar su participación. Recuerden, o traten de ponerle pin o ajustar automáticamente la pantalla para que vean la pantalla y no se pierdan los colores. Cedo la palabra al evaluador general. Así que pónganle pin, por favor, para que estemos atentos en la participación. Que nos den discursos. ¿Quién será? Ahora sí, voy a regresar a donde me había tropezado hace unos minutos atrás. ¿Se acuerdan? En la presentación del discurso. Y voy a recordar brevemente qué consistía el objetivo del discursante. Esto es, ofrecer un discurso solamente para obtener alguna retroalimentación. Y después, en otra sesión, ofrecerlo remasterizado, remejorado y súper mejor. Así que me gustaría que le demos un fuerte aplauso a nuestro compañero Carlos Cortés. Que presentará un discurso del Padway en nivel 1 de Influencia Persuasiva. Se titula Inmortalidad. Inmortalidad por Carlos Cortés. ¿Quién no conoce este himno de los Beatles? Una de las canciones que va a tachar dentro de la inmortalidad de la civilización. Esa canción se encuentra flotando en el espacio exterior, en la cápsula de Voyager, por si algún ser extraterrestre puede tener contacto con esa cápsula y aprender algo de la cultura de la humanidad del planeta Tierra. Pero, ¿acaso saben cuál es la historia de esa canción? Es una historia muy, muy, muy interesante. ¿Por qué? Aquí les va la historia. Al momento que los Beatles se encontraban en una situación de prácticamente desintegrarse gracias a una mujer que provocó el divorcio de John Lennon, Yoko Ono. John Lennon y Yoko Ono estaban casados y tenían dos hijos. Uno de sus dos hijos se llamaba Yoko Ono, o Julian Yenon, como si quieran escucharlo en español. Debido a la separación de John Lennon con Yoko Ono, el niño sufría mucho porque cada vez veía menos a su padre, John, y se sentía muy angustiado. Paul McCartney, a su vez, como tenía demasiada amistad con la esposa de John Lennon, y John Lennon, por ser parte del grupo, obviamente, le afectó mucho a Paul McCartney esta separación, y sobre todo por el cariño que le tenía a Jules. Cierto día, dijo, voy a ayudarle, voy a hacer algo para que él no se sienta triste, voy a hacerle una canción. Pero desgraciadamente, la inspiración no llegaba, no llegaba, no encontraba las palabras adecuadas para decirle, no te preocupes, yo estoy contigo, yo voy a estar en cada paso de tu vida y te voy a proporcionar mi apoyo. Desgraciadamente, no encontraba las palabras adecuadas para hacerle esta canción. Cierta noche, iba conduciendo su auto rumbo a Manchester y de repente empezó a cantar Hey Jules y detenía, no sabía cómo continuar la canción. En eso, prendió el radio, escuchó algunas canciones, iba manejando, decidió apagar el radio, pararse y empezó la inspiración de esta canción. ¿La canción de qué habla? De Hey Jules, no te preocupes, vendrán cosas mejores, no tienes por qué preocuparte, yo siempre estaré contigo. Dicho en otras palabras, debido a que Jules no rimaba correctamente con la canción, decidió cambiar esa palabra y le puso Hey Jules, también para no tener problemas con John Lennon ni con los ni con los demás integrantes de los Beatles. Fue así como empezó durante esa travesía a escribir la canción. Manejaba, escribía un párrafo, se detenía, volvía a manejar y otra vez se detenía. Y antes de darse cuenta de su destino, escribió uno de los himnos más impresionantes en el rock inglés. Cada vez que daban un concierto, John Lennon volteaba con Paul McCartney y le decía ¿por qué escribiste esta canción? Bueno, no lo hice por ti, lo hice por tu hijo, porque él te necesita, él no quiere crecer solo, necesita un padre, no necesita que te distancies tanto de su hijo. Entonces, cada vez que escuchaba esta canción John Lennon realmente le molestaba. Es una liberosis para Jules esta canción. Qué honor realmente saber que esta canción fue más que nada un apoyo hacia Jules que un éxito para los Beatles. Yo realmente no sabía esto hasta que escuché esta historia hace una semana. Yo antes decía ¿por qué Paul Stanley le tiene tanto coraje o le tuvo tanto coraje a John Lennon? realmente no era hacia John Lennon. Era porque una mujer intervino en ese matrimonio y prácticamente deshizo a los Beatles. Eso viene de más. Pero lo que nos deja es el gran legado de esta canción que viene siendo una de las cinco canciones más importantes de la historia de la música contemporánea. Muchas gracias Paul Stanley porque hiciste un himno en apoyo al hijo de tu compañero y a un hijo que nunca dejaste solo. Hey Jude don't let me pack. Cuando escuché esa letra al inicio del discurso me transporté a mis ocho o diez años cuando utilizaba un Goldman y colocaba una y otra vez el cassette de los Beatles. Lo volteaba una y de nuevo y de nuevo. Creo que tengo decenas y no es que centenas de horas de recorrido auditivo en mi cabeza de ellos y esa canción es la más impresionante. Qué bueno que me entero cuál es el origen quién era Jude que en realidad era Jules y que lo que había detrás de una canción era inspiración para hacer sonreír y sentir bien a alguien. Qué bello qué bello. Ahora me gustaría que iniciáramos la segunda etapa que es la más divertida y no dudo porque hoy no sea la excepción así que les cedo el uso de la voz y este espacio virtuoso a nuestra compañera Siente Cerrato, directora de Tópicos. Adelante. Opiniones, opiniones y más opiniones. Cada persona tiene un punto de vista, como bien sabemos, y en ocasiones podemos coincidir con este punto, con estas opiniones de otras personas. El día de hoy les traigo unas preguntas que nos dejarán a todos pensando. Así que, relájense, liberosis y escuchen atentamente a estas preguntas. La primera dice, En ocasiones, los empleadores solicitan información personal a las personas que solicitan empleo, como sus pasatiempos, intereses, si están casados o están solteros. Algunas personas consideran que esta información es relevante y útil, mientras que otros no están de acuerdo con esta opinión. Así que, ¿podrías darnos tu punto de vista al respecto, Ignacio? ¿Por qué te tengo que dar mis datos? Si muchas ocasiones pareciese que rebasa tu intimidad, la primera vez que me hicieron esas preguntas, no te las esperas. Tú estás más preocupado por tu formación académica. Yo nunca pensé en ese momento que me iban a preguntar por mis pasatiempos, por gustos. Realmente no estás preparado o no estaba yo preparado o se solía hacer antes ese tipo de currículums. Ahora que lo veo en perspectiva y veo mucha gente ingresando a nuevos trabajos, incluso gente joven que ves cómo va creciendo y no quiero decir evolucionando, pero pues sí, se podría decir que va evolucionando en cuestión académica y mental. Es interesante porque como dirían o dicen nuestros papás, traen otro chip. No entiendo a veces sus programas de televisión, su forma de pensar, yo pensaría o me gustarían más otras cosas, pero te das cuenta que no por gustos puedes definir a una persona, pero sí puedes saber mucho más de él, si es dedicado, si es innovador, incluso si puede llegar a ser un líder. Entonces, yo sí estoy de acuerdo, incluso rompe una barrera de empleado contratista, contesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Hay una liberación de estrés que te relaja porque crees que estás hablando con una persona que conoces de hace tiempo, no muchos años, pero sí te da esa libertad. Para mí es adecuado porque no solamente te centras en el trabajo, sino ves más allá cómo eres en la sociedad con tus amigos, en el trabajo, cómo vas a ser realmente. Apoyo, emoción. Yo también considero que RH debe pensar eso mismo, fuera de un perfil profesional, de la experiencia que hayamos adquirido, de los conocimientos que hayamos aprendido en la escuela. También les interesa saber cómo es uno de persona y cómo ciertas habilidades o sí, habilidades o hobbies que uno emplea, por ejemplo, tus maestros. se verían beneficiados los empleadores al tener su personal, gente capacitada con esta diversidad de habilidades. Muy bien, comenzamos con la segunda pregunta. Escuchen con atención. En ocasiones, ah, perdón. Algunas personas dicen que todos los niveles de educación desde la escuela primaria hasta las universidades se dedican demasiado tiempo a aprender los hechos y no lo suficiente en aprender habilidades prácticas. ¿Estás de acuerdo con esta oración, Carlos Arana? Es importante poner atención en lo que es estratégicamente valioso y menos atención en lo que es inmediatamente útil. Y eso a mí me parece que muchas de las escuelas actualmente, sobre todo en educación pública, están poniendo demasiada atención en hacernos memorizar hechos, en hacernos memorizar personajes, en hacernos memorizar lugares que llamamos parte de la cultura general, pero que realmente en raras ocasiones tienen injerencia real sobre nuestra vida y en muchas más ocasiones quedan completamente fuera de lo que es el contexto actual de lo que son las vidas de las personas. Pero sobre todo la mayoría de estas cosas que nos hacen memorizar suelen ser parte de una ideología que los gobiernos están tratando de hacernos conocer, hacernos parte de esta ideología y sé que suena un poco neurótico o tal vez un poco paranoico decirlo, pero es la verdad y tampoco porque sea una verdad lo veo tan mal el conocer a el tener una idea de quién fue el cura Hidalgo nos ayuda a construir un poco esta imagen de nacionalismo el conocer a Morelos a la corregidora a todos estos héroes de la independencia pues si nos ayuda a construir esta imagen de nacionalismo pero como les había dicho muchas veces está muy lejos de la realidad actualmente yo he tenido la oportunidad de vivir en diferentes ciudades y créanme que que lo que define la mexicanidad en cada una de estas ciudades no es que sepan quién es el cura Hidalgo o quién es la corregidora en Monterrey a mí me parece que la mexicanidad es juntarte con tus amigos preparar una carnita asada estar trabajando con personas que siempre son honestas que siempre te cumplen eso se me hace más mexicano y más parte de lo de la cultura general en Oaxaca tienen esta música hermosa y todo este desarrollo artístico que cualquier mexicano o cualquier oaxaqueño con el que te topes te lo va a traer a colación tarde o temprano te va a invitar a comer vas a ver el arte dentro de sus casas y son cosas que tal vez no no memorizas no deberías memorizar pero me parece más mexicano y me parece más útil que aprendiéramos sobre estas diferencias en cuanto a las diferentes regiones de México que aprendernos las capitales y es lo mismo con las habilidades muchas veces te hacen aprenderte al pie de la letra por ejemplo en ingeniería cómo resolver cada tipo de integral cuando realmente esa información que ya vas a poder consultar cada vez en internet por eso les digo que es más importante que aprendan a utilizar la información que llega que aprendamos a utilizar la información que llega a nosotros a crear habilidades que simplemente guardar en la memoria recuerdo muy bien en la primaria en quinto grado me hicieron aprenderme los 68 presidentes de México para un examen y en este momento no me acuerdo yo creo que de los bueno me acuerdo de los últimos cinco tal vez y sería mucho pero 68 eran bastante llegamos con la próxima pregunta ah bueno tenemos tiempo aún muy bien bueno tercera y última pregunta en algunos países ser propietario de una casa en algunos países ser propietario de una casa o un lugar a alquilar es muy importante para las personas consideras que esta situación es positiva o negativa Carlos Leal creo que cada vez se hace más difícil tener un lugar propio estábamos acostumbrados por decenas de años a que era más fácil rentar una propiedad que adquirirla pensábamos que siempre iba a ser así que no importaba que sucediera que iba a ser un comportamiento lineal que iba a ser más fácil siempre pero no los tiempos han estado cambiando y hemos observado algo muy peculiar en los últimos años mientras que los precios de las casas siguen aumentando el valor de la renta se ha estancado eso quiere decir que es más cómodo rentar una propiedad que adquirirla pero ¿a qué se debe esto? a que cada vez tiende a ser más fácil comprar una casa y por tanto las personas prefieren comprarla en lugar de rentarla y para que seas competitivo tienes que bajar los precios a mí me gustaría que todos realmente tuviéramos una propiedad porque más que tener un lugar para vivir o una fuente de inversión es algo seguro que en caso de una emergencia créeme que te facilite la vida no es para mí una inversión inteligente ya que no vas a tener ganancias de ello es muy difícil pero te va a dar algo que no tiene precio algo que no se puede comprar y esto es Liberoisis Liberosis Liberosis Excelente Bueno con esto concluimos la sesión del Teguantor le doy la palabra al evaluador general Muchas gracias ¿Hay alguien que gustase hacerle una pregunta a nuestra compañera Cintia para cerrar esta fase? Sean imaginativos ¿Crees que la educación en México es adecuada? ¿Crees que la educación hacia allá vamos? Considero que México ha tenido grandes cambios en las reformas educativas que se han propuesto en los últimos 18 años 12 años desde Peña Nieto comenzamos con la primera reforma educativa y ahí los maestros fueron los primeros en darse cuenta que ya no iba a ser lo mismo ya no podían seguir con el mismo libreto con las mismas tareas las mismas presentaciones se dieron cuenta que la dinámica estaba cambiando ahora debían de concursar ellos por supuesto o sea ellos tenían la de ellos dependía la motivación para seguir escalando para seguir avanzando y con esto no solo se refería a a moverse de una escuela a otra o de un puesto a otro sino a mover a los niños a cambiar la perspectiva que como estaban educando a estas generaciones simplemente el plan de estudios cambió las materias que llevábamos nosotros en la primaria o en la secundaria no son las mismas que las llevan los niños ahorita entonces considero que México va haciendo su parte para llevar a la educación a un mejor lugar que como está estamos bien pero vamos mucho mejor excelentes respuestas de todos y creo que es momento de pasar a la tercera fase que es la etapa favorita de su servidor la etapa de las evaluaciones es por eso que comenzaremos y continuaremos de manera cronológica invitaré a nuestro compañero Ignacio Hernández a que nos comparta la evaluación del discurso de Carlos Cortés adelante Ignacio liberosis Carlos Cortés esto va a ser tranquilo no te va a pasar nada y esas son las evaluaciones la claridad de tu voz fue perfecta no vi ningún problema la variedad vocal estuvo bien porque era emotivo estás un poquito ronco no sé si ayer te pusiste a cantar ayer o gritar hasta ayer pero estoy un poquito de ronca la voz pero no hay problema a lo mejor tengo ese trabajo levantar un poquito la voz pero eso es lo que veo contacto visual me gustó porque si veías la cámara pero en el momento en el que comentabas y hacías la simulación de que tú eras pod me lo imaginé vas manejando volteabas hacia arriba como si tú fueras por o sea yo sé o muchas veces nos indican que tenemos que estar viendo la cámara pero no somos robots hay momentos adecuados y ese momento me agradó tú eras por en ese momento ibas manejando pensabas y lo escribías me gustó me gustó el público estuvo presente incluso desde el inicio o sea tu inicio fue genial al empezar a cantar la mayoría o creo que todos no sabemos la canción por lo menos el inicio y todos lo estábamos cantando me gustó mucho el nivel de comodidad te noté cómodo incluso es un área que te gusta o es un sí es un área que te gusta mucho la música o sea el haberlo escuchado incluso el haberlo sin suido porque tampoco la sabíamos como se había generado esta canción ahora que nos lo cuentas lo que te podría decir tú eres ya un experto en distintos discursos me gusta como los comentas es tal vez la posición de la cámara en la que tienes tú ahorita nada más se te ve de tu cuello bueno de esa parte de aquí hacia arriba entonces no te deja verte expresar tus manos tus gestos estuvieron bien a poco más de expresión te digo pero tus manos estaban ocultas estabas así entonces no sé si estabas moviéndolas por acá abajo o si estabas diciendo allá para acá estaba escribiendo entonces faltó un poquito de movilidad interés ya comenté fue agradable para todos no más un comentario comentaste que era Paul Stanley lo escuché como dos veces según yo es James Paul McCarley incluso hasta me hiciste buscar internet pero mencionaste dos veces esta es mi evaluación y adelante vamos por otro Padway muchas gracias Ignacio por compartirnos tu evaluación ahora me gustaría pedirle a nuestro evaluador de tópicos también Ignacio que ahora nos comparta la evaluación pero de las participaciones de los table topics por favor perfecto cambiando de papel aquí van las evaluaciones la primera esas preguntas que no hacen el trabajo no estábamos algunos acostumbrados a que lo hicieran fue para Ignacio la entrada dos tres le falta falta practicar su desarrollo pudo desenvolverse el final estuvo apresurado dio el tiempo que parecía que se lo estaban comiendo y quiso terminar muy rápido por favor practícalo para Carlos Arana que es precisamente en los niveles educativos es mejor la práctica es mejor los hechos que la práctica fíjate que en tu desarrollo Carlos Arana hubo un momento en el que sentí que te estabas yendo esos batazos de base se va se va se va dije ¿a dónde va Carlos? ¿a dónde va? pero no pego un batazo de fondo y lo lograron agarrar porque supiste alinearte es mejor la práctica entonces me gustó mucho eso porque primero te imaginas todo y lo regresas y nos ponen los pies en la tierra y a todos nos dicen ok ya entendimos entonces muy bien atrapada out perfecto Carlos Leal en cuanto a las propiedades un buen inicio también un desarrollo como tal también adecuado el final sentí como que te estabas tropezando dos y cinco que lo digo no lo digo y lo digo pero estuvo bien estuvo una buena una buena salida por última participación sorprendimos a Cintia pero pudo sacar su base bajo la manga dio un buen inicio desarrolló muy bien su tema y por supuesto el final estuvo adecuado tiene mucho más historia educativa que uno creo se acuerda desde Peña Nieto excelente esos son mis comentarios a los table talks regreso la palabra a nuestro abonador general gracias por tu porque porque me pasó porque me pasó también a mí en algún momento y es que mientras estaba haciendo la evaluación gramatical me di cuenta que se estaban utilizando bastante bien el lenguaje y también me di cuenta de que estábamos haciendo un esfuerzo consciente en elegir las palabras adecuadas en estructurar las frases adecuadas para poder presentar nuestros discursos lo que les quiero contar es de que en este esfuerzo consciente que estábamos haciendo de repente nos quedamos pausados porque de manera natural nuestro cerebro intenta volver a esos vicios a los que está acostumbrado a insertar una muletilla por aquí de vez en cuando a utilizar alguna palabra coloquial y nuestra mente también se detiene y dice no, espera estoy tratando de mejorar esta parte de mi discurso así que el día de hoy la gramática estuvo bastante bien y lo que podemos mejorar es irle dando más permiso a nuestro cerebro a nuestra mente de justamente utilizar palabras nuevas de estructurar las oraciones de maneras a las que no está acostumbrada felicidades por esta gramática tan buena que tuvimos todos el día de hoy y vamos mejorando vamos mejorando poco a poco pasito a pasito en cuanto a muletillas tengo que contarles que también me encontré con la madre de todas las muletillas y ahorita se las voy a decir pero primero les voy a contar las muletillas más comunes que tenemos en nuestro lenguaje utilizamos mucho la palabra entonces es una palabra que utilizó Carlos Cortés que utilizó Ignacio y se utilizó seis veces a lo largo de la sesión entonces hay que irla quitando en su lenguaje a veces no es necesaria no es necesario utilizarla Carlos Cortés también durante tu discurso preparado utilizaste la palabra realmente dos veces y realmente no es necesario que la tengas o que incluya esta palabra del todo en tu lenguaje estamos seguros que nos hablas desde tu realidad desde tu honestidad realmente no es necesario que la uses finalmente la palabra bueno se utilizó tres veces a lo largo de la sesión lo utilizó Cintia lo utilizó Ignacio y lo utilizó Cortés la utilizó una vez cada quien pero como es una palabra que solemos convertir en muletilla las conté así que cuidado con bueno y la madre de todas las muletillas es me gustó me gustó es esa muletilla que utilizamos siempre en las evaluaciones la mayoría nosotros la hemos utilizado dentro de las evaluaciones y la sugerencia es que en lugar de decir me gustó que describas cuál fue el gusto que te proporcionó la frase o o la parte del discurso que estás describiendo en tu evaluación por ejemplo cuando Ignacio dijiste me gustó cuando ibas manejando y volteabas hacia arriba como imaginando en lugar de decir me gustó pudiste haber dicho durante tu discurso cuando por medio de tu lenguaje corporal fingías que ibas manejando y de repente volteabas hacia fingir o imaginarte que eras este personaje que estaba ideando esta canción me ayudaste a transportarme a la escena en la que estaba componiendo esta canción dentro de este estado de manejo o no sé pero en lugar de decir me gustó describe lo que provocó en ti esa situación y te libras por completo de decir me gustó Ignacio utilizaste me gustó cinco veces durante tu evaluación así que los invito a trabajar más con esta muletilla porque no únicamente vas a enriquecer tus evaluaciones sino que también te vas a liberar una multilla dos por uno evaluador general me gustó la madre de todas las muletillas que excelente descripción y antes de llamar al director de tiempos voy a dar mi breve pero súper importante aportación como evaluador general lo número uno comiencen el tiempo está es recordarles que esto es como un taller de práctica lo hacemos de buena fe y damos lo mejor es parte de los valores de Toastmasters así que si comenzamos tropezamos se nos olvida algo nos equivocamos no nos azotemos utilicemos la palabra del día liberosis liberosis lo puedo decir bien y aferrémonos a eso tranquilos esto es práctica no se llega la excelencia de la noche en la mañana pero si no empezamos nunca vamos a llegar y como parte también de evaluador general como hacia el evaluador del discurso que tuvimos el día de hoy pongan atención que él siguió la recomendación al hablar de en qué se destacó a su punto de vista el orador posteriormente quizá que no le salió muy bien y por último algún tipo de reto para tratar de motivarle a hacer algo diferente no utilizó la palabra destacaste o quizás una sugerencia pero a sus palabras lo hizo es parte de su esencia es un estilo y en los concursos de evaluación lo puedes ver no hay una única manera de hacer las cosas siempre y cuando contengan esos componentes básicos la esencia de una evaluación algo que se puede hacer como parte del evaluador es cuando mencionabas la calidad del discurso antes te referías a él como un experto y como un experto sería muy adecuado retarlo o colocarle un reto al final no alcancé o no percibí esa parte creo que hubiera sido adecuado retarlo a sacarlo de su zona de comodidad que haga algo distinto que hayas observado que no haya hecho algo que esté omitiendo eso podría a tu criterio ser un reto al siguiente la siguiente ocasión y creo que todos tuvimos una participación buena muy buena de hecho en los trayectores de tópicos ejecutó sus preguntas o su dinámica de manera magistral nos puso nerviosos a mí también a todos ese es uno de sus principales objetivos el evaluador gramatical y de muletillas fue bastante descriptivo en su evaluación y lo único es que si no lo menciona el lector de tópicos podemos mejorar el inicio de nuestra sesión para terminar a tiempo termina mi participación ahora me gustaría cederle la voz al director de tiempos para que nos dé su reporte adelante carlos cortés muchas gracias carlos leal a continuación mi reporte de tiempo empezamos a las siete con diez creo que podemos mejorar eso el discurso de su servidor duró seis minutos con treinta apropiado el discurso es de cinco a siete minutos y la evaluación fue de tres minutos con nueve segundos muy apropiado está dentro del rango en cuanto a las participaciones de tópicos improvisados o table topics Ignacio fue de un minuto con cincuenta y nueve muy justo perfecto y su evaluación fue de treinta y cuatro segundos la participación de carlos sarana fue de dos minutos con veinte muy justo lo más correcto es dos minutos pero está dentro de lo permitido y su evaluación fue de cuarenta y ocho segundos por su parte carlos leal un minuto cuarenta y cinco y su evaluación de dieciséis segundos Cintia Cerrato por su parte un minuto con veintidós en su intervención y su evaluación en veinte segundos por otro lado la evaluación gramatical tuvo una duración de un minuto con treinta y ocho segundos la evaluación de muletillas fue de dos minutos con treinta y dos y por su parte carlos leal y su evaluación general tuvo una duración de tres dos minutos con treinta y el reporte de tiempos un minuto con cuarenta y nueve segundos cedo la palabra al evaluador general que precisión como una maquinaria de tiempo bien creo que me fue muy grato haber participado como evaluador general así que me gustaría rezar la voz al Toastmaster de la noche Carlos Leal y ahora como Toastmaster les diré que tuvimos un discurso bastante ameno a mi punto de ver creo que el tema de la música es algo que se le da mucho al discursante parte de su profesión también y bueno a mi me dejó mucho una sensación muy bonita un sentimiento muy agradable y creo que también el sentimiento de la liberosis estuvo presente en todos nosotros saber que no importaba lo que pasara siempre había alguien que con su música nos podía alegrar y en los discursos improvisados fue bastante agradable escuchar así también algunas preguntas no tan sencillas de responder desde el inicio nos dimos cuenta que eran preguntas que aunque eran conocidas no eran raras no estábamos preparados para ellas y creo que eso se trata esa segunda fase y al final las evaluaciones nos nutrieron nos abrieron un poco más los ojos y sobre todo los oídos para hacer mejores escuchas y mejores críticos no solo de lo que escuchamos y recibimos sino también en nuestras participaciones en cualquier faceta creo que tuvimos una sesión muy agradable ocupamos casi casi toda la hora en la que dispusimos y con esto me gustaría cerrar para cederle la voz a nuestro presidente que nos guiará en el camino a la verdad eso no es cierto pero sí le voy a pasar la voz adelante Carlos Cortés muchas gracias antes que nada quiero agradecerles esta bonita sesión muy interesante realmente yo no sabía la historia de Hey Judah hasta la semana pasada que la escuché en el radio hay un programa dedicado a los Beatles que me gusta mucho escuchar y no sabía esta historia y me puse a investigar y realmente es de mis canciones favoritas de toda la de toda la vida y es muy grato saber de dónde viene esta historia por su lado por otro lado una pregunta Carlos antes de claro que sí la semana antepasada quedó como propuesta que si hacíamos una sesión de table topics no sé si sigue en pie y tampoco sé si la agenda cambiaría su estructura porque al ser únicamente table topics bueno básicamente no habría evaluaciones de los discursos pero sí de los table topics no sé si sería igual si quieren podemos hacer una sesión de table topics no estaría nada mal sirve que todos participamos una o dos veces o hacemos alguna dinámica las evaluaciones gramaticales de moletillas de tiempos evaluación general todas siguen en pie solamente lo que cambiaría sería la persona que haga el discurso y su evaluación todo lo demás prácticamente tiene su su forma su estructura entonces podemos hacerlo la siguiente semana por mí realmente me encantaría sería una buena dinámica es una pregunta no sé qué piensen los demás sí bueno váyanse preparando para la pregunta para que no nada más una persona lo haga sino todos participar ¿cómo ven? ¿qué les parece? de hecho dime 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 ok creo que ya que lío este el día de hoy había hecho mi presentación quería mostrarles otra dinámica para este para este table topic porque me acordé que cuando presenté mi evaluación de Lions había un apartado del examen que era evaluación oral y para eso nos daban como tres secciones y la segunda sección estaba muy interesante porque teníamos que responder a como cuatro preguntas que eran muy sencillas de dar opiniones o una experiencia propia en dos minutos y me acuerdo que para el examen que tuve esa fue la que se me hizo súper más bueno muy difícil en comparación de las otras porque en la cabeza tenía como que estructurar el discurso de principio a fin y ser consciente de las preguntas que tenía que resolver entonces como tengo acceso a varios libros de ese de ese de ese tipo de exámenes había hecho mi presentación con base en esos en esa pequeña práctica que había en el examen este entonces no sé si les gustaría que se dividiera la sesión en varias en varios en varios tipos de preguntas y podría participar dando la presentación que ya había hecho el día de hoy claro que sí estamos abiertos a cualquier dinámica yo recuerdo que la vez pasada era una persona hacía una pregunta el que contestaba hacía la siguiente pregunta y el que contestaba hacía la siguiente pregunta a los demás no sé o sea puede ser como ustedes gusten no sé si quieres proponer esa dinámica bienvenida más que nada vamos a a ver cosas nuevas a mí me encanta también experimentar cosas nuevas si todos los demás están de acuerdo vamos a hacerlo entonces como quiera hay que hacer una agenda yo sé que más que nada por la intervención de las evaluaciones entonces pues nos ponemos de acuerdo alguien quiere hacerla Carlos Leal muchas gracias Carlos no me queda más que decirle muchas gracias buenas noches y recuerden que Rigo es amor nos vemos la otra semana hasta luego lo pasen bien bye bye nos vemos la próxima semana